El rifle de tirador designado tipo Ball Pop 3 M92, también conocido como DMR en su primera aparición vista en Halo Reach, es el predecesor del BR-55. Con un modo de fuego semiautomático y un cargador de 15 rondas calibre 7.62x51mm perforante, fue un arma utilizada para eliminar de un solo tiro en el pecho o la cabeza a los insurreccionistas humanos sin importar que trajeran protección balística consigo. Y aún con la llegada del Covenant, su desempeño fue tan asombroso que prácticamente continuó sin modificaciones volando cabezas extraterrestres. Con sus características sencillas y concisas fue fácil ubicar un equivalente real, siendo a mi parecer el KELTEC RFB, siglas que en inglés significan rifle semiautomático tipo Ball Pop, siendo un arma utilizada precisamente como fusil de tirador designado. Este fusil utiliza el mismo calibre 7.62x51mm y cuenta con cargadores tipo FNFAL de 10 y 20 rondas de capacidad, teniendo demás variantes para volverlo más efectivo a cortas o largas distancias.